Segundo, es un amor constante y fiel, fidelidad. Efesios 5.2 dice, andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es la manera que ama a Cristo, a su iglesia. No es variable su amor, es constante, fiel, todos los días. Fidelidad, usted tiene que ser un hombre y una mujer fiel. El otro día una mujer llama a la oficina y pide a Damaris que ore por ella y la mujer dice, es que yo he sido infiel a mi marido como seis veces, pero yo lo amo. Y dijo Damaris, imagínese usted no lo ama ahora, hermano. Pero cómo usted va a ser fiel a su esposo, a su abuelo y a su adulterado seis veces, hombre. Amor es fidelidad, fidelidad, fidelidad. Una vez Damaris, Damaris es tremenda. Damaris fue a la cocina y tomó el teléfono y puso un panuelo en el teléfono y llamó al mismo número de la casa, pero ella no contestó, dejó que yo contestara. Ahí yo contesté y yo no reconocí la voz. Y ella dijo, ¿es el hermano Irion? Yo dije, sí. ¿En qué paro se vio el hermano? Aquí es María del Carme, María del Rodario, María de los Ángeles, será de los Ángeles del infierno o algo que me han usado. María del Carme era. ¿Usted es el hermano Irion? Sí. ¿Y usted da cultos particulares así en las casas privadas? No. Si usted quiere irme, usted tiene que ir a la iglesia. Es que a mí me gusta cómo usted predica. Sí, sí, mucha gente nos escribe, sí. Estamos para servirle, hermano. Ahí me dijo. Pero era Damaris. Es que a mí me gusta usted como hombre. Pastor Padilla, me entró un frío terrible. Pero un frío desde la punta de mi cabeza hasta en el pie. Un frío terrible, una cosa que me dejó parado. Yo empecé a gaguear, gaguear, gaguear. Que el Señor te reprenda. En el nombre de Jesús. Es que me gustaría que usted viniera a mi casa y diera un culto particular. A mí me gusta usted como persona, como usted predica. Claro, yo era mucho más joven, hermano. Estamos hablando de unos 15, 20 años atrás. Yo era más jovenazo. Cipotillo, pues, como se dice en El Salvador. Hermano, me entró un frío terrible. Cuando yo llego a la cocina y yo cuelgo el teléfono. Que el Señor te reprenda. Y cuelgo. Y salgo corriendo para contar a Damaris. Damaris me llamó una mujer así, así. Y cuando yo veo a Damaris estaba echada en el piso, en la sala, riéndose, 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 riéndose. ¿Por qué tú estás así? Es que tú eres mi amor fiel. ¿Por qué? No te llamó una tal María del Carmen. Dijo, tú eres la que me llamaste. Y me dio un beso y nos abrazamos. Y terminó lo que usted ya sabe. Orando, hermano. Orando. No sea mal pensado, hombre. Ahora, ponga esa palabra en su corazón. No te olvides nunca. Un momento de debilidad, como muchos pastores han tenido. Usted pierde tu respeto. Tu esposa. Tus hijos. Tu unción. Tu ministerio. Tu carácter. Tu credibilidad. Tu integridad. Los libros que escribiste. La reputación que tiene el mundo entero. Tú pierdes todo. En un minuto. Por dormir con una changa. Que no es tu esposa. Ponga esa palabra en su corazón. Mientras tu esposa te está esperando en tu casa. Esto es una mentira del diablo. Ponga esa palabra en su corazón. Que va a ser diferente. Que te va a decir cosas diferentes. Que te va a decir cosas. No existe. En aquel momento es todo igual. Por eso tú y yo estamos aquí. Todo es igual. O tú naciste de una manera diferente. Todos nacimos iguales. A mí me dice mis padres. Que llegaron a un culto bendecido. De la semana de Dios. Y muy contentos. Y aquí estoy yo. Porque hermano. Ponga esa palabra en su corazón. La infidelidad. Destruir iglesias. Liderazgo. Hombres grandes de Dios. Han caído de la grasa. Porque el diablo te viene a ti y te dice. Todavía tú le entras. Ni que tú fueras el Alan DeLong. O el Brad Pitt. O el George Clooney. No. Tú no eres. Ni tú. Ni yo. Ninguno de ellos. Lo que el diablo quiere es tu cabeza. Y avergonzar la causa de Cristo. Entonces manténgate a la distancia. Viva una vida recta. Sabiendo que usted está caminando sobre cáscaras de huevos. Hermano. Peligrosísimo. Usted no debe confiar ni en ti mismo. Tu peor enemigo no es el diablo. Eres tú. Tu carne. Entonces amor es fidelidad. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Fidelidad. Sea fiel. Y el plato del día. Hoy en día. Es adulterio. Cada rato se oye. Cayó de la grasa el evangelista. Cayó de la grasa el pastor. Cayó de la grasa el misionero. Hombre. Es que yo no sé lo que. Con toda la teología que usted sabe. Todo el conocimiento. En ese momento. Usted se olvida de absolutamente todo. Porque usted cree que va a ser distinto. No es distinto. Es mentira. Es lo mismo. Es el engaño del diablo para destruir a usted. Y usted nunca más se va a recuperar. Si creemos en la restauración del ministro. Yo soy ministro ordenado. Soy una de Dios. Si. Tengo un tiempo de disciplina. Se restaura al ministerio. Se devuelven las credenciales. A ver si la unción sigue la misma. Nunca más. Nunca más. Dios te usa de la misma manera. Y más de un nivel que Dios te está usando alrededor del mundo. A ver si Dios te va a confiar. Y entregar la misma unción que Dios te está usando alrededor del mundo. No juegues con el diablo. Si usted tiene una internet. Y usted está viendo cosas que usted no debe. Cancela su suscripción de internet. Si usted sabe que algo le está haciendo daño. Y es la fuente del pecado. Usted tiene que cortar la raíz de la fuente del pecado. Y usted no debe dar entrada a la fuente del pecado. El otro día leí en la internet. Se ve muy divertido. Atrás de un carro, digo. En un license plate estaba escrito. Sí, porque la oración de Jesús es. Señor, líbranos del mal y no nos metas en tentación. ¿Verdad? La oración de Cristo. El letrero decía. Señor, no me metas en tentación. Yo la puedo encontrar por mí mismo. Cuidado en volarse del Señor. Cuidado en volarse de Dios. En matrimonio es un pacto. Usted no hizo delante de los pastores. Usted, la persona que le casó. Usted hizo delante de Dios. Delante de Dios. Y sus hijos le están observando. Sus hijos van a ser lo que usted eres ahora. Ahora.